Padre de Alejandra Baigorria entusiasmado por anuncio de matrimonio con Seth Palau Alejandra Baigorria y el modelo Seth Palau se han comprometido. El anuncio se realizó el pasado 8 de enero y, aunque la pareja ha recibido numerosas felicitaciones, una publicación en particular destacó entre las demás. Sergio Chequy Baigorria, padre de Alejandra, sorprendió con un mensaje que hacía alusión a un posible embarazo de su hija. Tras el anuncio de compromiso, los seguidores de la pareja quedaron expectantes ante la posibilidad de un embarazo, sugerido por el mensaje de Sergio Chequy Baigorria. Me llamaron tempranito por la diferencia de horarios. Papá, tenemos una noticia que darte, con una cara de felicidad mi hijita. Le contesté, me vas a ser abuelo, escribió el padre de la integrante de Esto es guerra. Sin embargo, la confusión fue disipada cuando Alejandra respondió, no papá. El actual alcalde de Chaclacayo expresó su entusiasmo por el próximo matrimonio de la popular rubia de Gamarra. Y me contó su historia de amor, te amo hijita, eres una maravillosa mujer. Felicidades, sed, un abrazote, agregó el burgo maestre. A través de estas palabras, se despejaron las dudas, enfocándose nuevamente en el compromiso entre Baigorria y Palao. El compromiso de la pareja tuvo lugar en Filipinas y fue compartido en las redes sociales a través de un video que mostraba el emotivo momento. El argentino Facundo González y Sergio Baigorria, hermano de Alejandra, fueron testigos clave, capturando el evento para luego compartirlo con los miles de seguidores de la empresaria. El llanto de emoción de ella, al recibir el anillo de compromiso de manos de Palao, refleja la felicidad que ambos comparten al tomar este importante paso hacia el matrimonio. Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo no se imaginan los sentimientos en ese momento, comentó la empresaria en sus Instagram Stories. Tras el anuncio, Verónica Alcalá, madre de Baigorria, expresó su alegría con un comentario en el video del compromiso. Hija de mi vida, sed, los amo, ya soy su suegra. Me siento mega feliz por ustedes porque lograron conectarse para siempre. Amén. Por otro lado, María Rosa Castro Queija, madre de Palao, también compartió su contento. Los amo, Dios bendiga su unión y a prepararse por la bendición, señal trasluciendo su anhelo de verlos empezar una familia juntos. Mi corazón está lleno de felicidad, hoy después de su llamada con la noticia. Disfruten su noviazgo y alistarse para la bendición de Dios, agregó Rosa Castro en sus historias de Instagram. Del mismo modo, Lola and Palao, hermana del popular, Samurai, expresó su emoción por la futura boda. Lloré de felicidad en pleno gimnasio cuando me dieron la noticia. Estoy muy feliz por ustedes. Dios bendiga su unión, los quiero, escribió en redes, junto al video de la pedida de Alejandra. Estos mensajes han sido compartidos por los seguidores de la pareja, evidenciando el cariño familiar respecto al futuro enlace.